y o sea esta en ese lugarcito miren para donde andamos en la pesca que chulos lugares, chulos paisajes con muchas tilapias muy buenas muy álido pero no tardan las lluvias no tardan en llegar la lluvia que chulos lugares que belleza Muy bonito lugar Lagos muy escondidos Entre las sierras Pero con muchas trajes Llega Muchos lados Llega 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 se van saliendo y van jalando muy buenas para la frita aquí visitando este lugar por primera vez un lugar especial muy bonito por acá en las sierras de zacatecas una chulada hay tánceres una chulada una chulada no se trae algo por ahí luego luego lo sintió un par de coloradas que chulas y las fiotas muy buenas de muy buen tamaño puro machito colorado especiales para la frita como ves Lupe? si jala no o que? no no ya me los estoy saboreando no ahorita vamos a aventarles al disco una frita buena que nos va a aventar señores otra masa al estilo de pesca si tengas con Chuy por acá en estos territorios miren tiro a tiro mi Chuy si me brinco no 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 que no se vaya miren nos quitamos el chaleco porque lo que pasa que la presa no la conozco señores y nos podemos hundir así más vale que digan tiene miedo a que digan aquí se murió miren metale el dedo chito para que no se le vaya ahí está mira no chito mira no más chulada mijito no no están perrononas bien peinaditos mira ahí está señores si tengo una nos vamos a aventar si 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 como se debe otra más chulada viene mi Chuy viene la otra para la vitanga una placa muy bonita muy buenas disqueras muy buenas para la frita ahí está otra más otra perronona chulada del lugarcito aquí señores miren como está el lugarcito las peñas los cerros una tranquilidad aquí no se se respira puro aire fresco señores hace un calorón pero aquí a la orilla del agua señores está refrescante no está muy fuerte porque en estos días ha hecho un calor insoportable en todos lados por aquí pero aquí a la orilla del agua no se siente tanto ahí está no se siente tanto no se siente tanto Otro tironcito A ver Ahí viene la otra Ah si, tiene un par Parezote mi chui Bueno unas tres Cuatro Ah caray Se subieron, cinco Debe ser que era una Salieron cinco Una chulada No fritangona nos vamos a aventar Una chulada Con estos tremendos calorones ahorita Aquí Hace falta la lluvia señores Hace años que no hace tanto calor Como está haciendo este año Entonces ocupamos que se venga la lluvia Porque si no pues vamos a tener consecuencias graves Ocupamos que llueva Para que se llene estos lagos Porque miren Están muy vacíos Este está como Como la mitad De lo que debe de llevar de agua Y se ocupa que se llene Para que siga bebiendo pescados Para que siga habiendo agua para los animales Y sobre todo para la agricultura señores Para los pozos que se llenen Se recuperen Porque los pozos también tienen el nivel muy bajo ahorita de agua Así es de que Recupamos las lluvia señores Ahí está T6 T7 T6 T7 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 T8 T7 T8 T10 T6 T5 T6 T Yas T8 T remedies Esa es una buena Es una buena Es que eran muy buenas Para la frita Ahí está otra más Así es Así es Ahí viene una Ahí viene la otra Esa es una ola Está buena A ver si no se escapa Porque se mira más grandecita Ahí se fue Ahí se brincan en las piernas Se brincan en la piedra Y es cuando se fuga Y ya se fue A ver si no, no se sienten No vienen Ahí viene Hasta dos Un parecito Aparente de colorada Que chulas Puras cola roja Perrononas para la frita Chulada de pescaciones Aquí en este lugarcito Muestran en este lugarcito Venga nomás Todos los cerros Como está por allá Y nos andamos aquí en la sierra La sierra de Zacatecas Una más Esta presa la andamos visitando por aquí Hace tiempo que la habíamos visitado por aquí Lupe y Chito Y apenas venimos ahora A visitarla ¿Cuánto tiempo hacía que no venía para acá Chito? Unos 25 años 25 años que no venía en este lugar Mi edad Fíjense nomás No, y no estamos viejos ¿Va Chito? No, no No Digo Porque eres el 25 años Y yo así ¡Ah! El año del caldo Y es que piensan Los que están jovencitos Que es fácil llegar a más delante A viejos Y nos venimos viendo Todos los que vienen atrás de nosotros Y no, no está fácil A veces la riegan mucho A veces no Ahí está señores Ahí está Ahí andamos Pero si hace tiempo que no veníamos a visitar esta presa Y están saliendo muy buenas tilapias Ahí está 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 y 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 vamos a hacer la frita ya salió para la frita suficiente vamos a hacer la frita